Aquí les presento a Kaleb Que quiere hacerles un baile de Fortnite Dale Kaleb De Poscón De Poscón, dale Ahora de Fortnite ¿Cómo es tu baile de Fortnite? Oh, wow ¿Y el otro? Wow, es difícil ¿Y el otro? Y el otro Oh, ten, ten, ten Y el otro, el otro, el último No, estoy borrando, estoy borrando ¿Este lo busco? Ok, dale ¿Y ya? Voy a hacer varios, solamente ese que hice Ok, pero está bien Ok Cuidado Es más payaso Salte de ahí Ya, desayuno Le voy a decir Deje eso Le voy a decir El padre es de termina ¿Y ya? Gracias Gracias.